Todos los días te hablamos y te contamos de la situación en el transporte urbano e interurbano, una medida de fuerza que ya se va extendiendo desde hace más de 10 días al menos. Claro, para algunos tal vez pase desapercibido el paro de transporte en Rosario, pero quienes estaban acostumbrados a ir a trabajar, a movilizarse por este medio de transporte, lo están sufriendo. Ahora, salimos a la calle a consultar. ¿Cómo se hace para llegar al lugar de destino sin el colectivo? De diversas formas. Los taxistas viven un veranito dentro de la actividad, donde se ven ampliamente beneficiados por el paro de colectivos. Sin embargo, desde el sector advierten que esto es temporal y que cuando salgan nuevamente los micros, el rubro se volverá a paralizar. Pero lógicamente, una vez que retornen los colectivos a su labor habitual, se nos va a volver a resentir el servicio. Y nosotros teníamos una baja en los primeros momentos, que estábamos en un 30% de la demanda habitual. Después, un poquito, cuando vino la fase 5 de la cuarentena, bueno, retomamos un poco más, dábamos en un 50% por ahí, ¿no es cierto? Pero lo que... Estamos muy mal con el turno noche. Nosotros hacíamos dos turnos, el turno mañana y el turno noche. El turno noche prácticamente, ya te digo, está desapareciendo. Por estos días, las bicicletas, las motos, las caminatas y los autos particulares son otras de las alternativas a los colectivos. Hay mucha gente que se tiene que mover en taxi y definitivamente no estábamos como para movernos en taxi hoy en día. Estamos muy mal económicamente todos. ¿Cómo? ¿Usted hace la moto para ir a trabajar? Sí, porque en colectivo ahora... Sin otra no me queda. ¿Ah, si ibas en colectivo cuando no era la moto? Claro. Sí, tuve que comprar la moto. Las ciclovías son la mejor avenida para las bicicletas y como es el caso de Pellegrini, por este corredor se ven los cientos de rodados que se trasladan como alternativa para ir a trabajar. Últimamente, sí, porque por ahí tengo que hacer traslados largos y por ahí una bici es complicado, porque tengo que inseguridad. Más que nada, si es por la zona no hay problema, pero si hay que ir a la zona sur o algo así es complicado, pero... No, porque no hay colectivo, así que básicamente la uso para eso. Claro, si no, ¿te estuvieras utilizando el colectivo en este momento? Claro, exactamente, sí, sí, porque no tengo medio para trasladarme. Asimismo, los taxistas reconocen que la actividad subió más de un 50% en este último tramo de junio y julio, producto del paro de transporte. Y a la mañana y a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde en adelante más o menos, a la mañana ponele de 8 a 9 y media y de 11 a 1 y media, y a la tarde de 3 a 5 de la tarde. Según indicaron, la mayoría de los viajes en taxi lo hacen trabajadores que la empresa abona el trayecto. Y la modalidad también, confiaron que sigue siendo la tradicional, donde va un pasajero por unidad. En general es individual, lo que sí nosotros notamos que, por ejemplo, salud pública y empresas que le pagan el taxi. Y esto incrementa muchísimo nuestro trabajo, fundamentalmente, porque la gente no lo paga el valor del viaje, sino que se lo pagan las empresas o, en este caso, la municipalidad. Este jueves habrá otra reunión entre las partes para tratar de buscar una solución al transporte. Aunque desde el gremio indicaron que si no aparece dinero desde la nación, será muy difícil que el conflicto se pueda subsanar.